Buenas a todos por los desguales. ¿A un beso? Sí, un beso también. Él siempre hace eso cuando marca. Amigo, ¿te dirías con la Champions League? Sí, sí, me siento titular, me siento importante, y principalmente en la Champions League. Siempre estoy ahí, siempre estoy ahí para ayudar a mi equipo. Bueno, quiero seguir así, quiero seguir con esta competición especial, poder marcar más goles, poder dar más asistencia y hacer algo, no sé, para ayudar a mi equipo. No sé, pero ¿qué te dirías? ¿Qué estás sintiendo por el momento? Bueno, puede ser que sí, es mi temporada con más goles, que estoy jugando más, y puede ser mi mejor momento, pero quiero hacer mucho más. Sí, sí. Bueno, no sé qué pasa, yo siempre digo, tengo algo especial con la Champions, quiero seguir así, claro, también quiero poder marcar más goles en la Liga, pero no sé, he visto el partido pasado que jugué muy bien, pero los goles no salían, y hoy han salido dos, y no sé, pero quiero seguir así, y quiero seguir marcando mucho en la Champions, y estar en Madrid 11 veces en semifinal, en 13 años, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no hay explicación para este club, es un placer estar aquí. Sí, que te da miedo. Para Cristiano por la rodilla tampoco es muy bueno, es esa al final de la vuelta, ¿eh? Pero es un poco, es menos peor que la de rodilla, entonces yo pensé en homenajear a mi ídolo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.